Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del IPRIX de Hong Kong de la temporada 1018-2019 de la Fórmula E Bueno, como sabemos, el pasado sábado se disputó el IPRIX de Hong Kong de la quinta temporada 1018-2019 de la Fórmula E Y finalmente el ganador fue el suizo del equipo Venturi, Eduardo Mortara Y bueno, y Mortara finalmente ha ganado el IPRIX de Hong Kong después de la sanción que se le impuso a Sandberg por el accidente Por provocar un accidente en el que casi, en el que le daño una rueda al piloto del equipo Tichita André Lóterer Y bueno, como sabemos, el británico, como yo ya dije, el británico fue sancionado con tan solo 5 segundos Por chocar con Lóterer en la penúltima vuelta y bueno, como yo ya dije, el suizo del equipo Monegasco Venturi Eduardo Mortara, quiero decir, se llevó su primer triunfo en la categoría 100% eléctrica Y bueno, y después en el podio lo acompañaron Lucas Tigrasi del equipo Audi y Robin Frins del equipo Virgin Racing Y bueno, la próxima carrera, bueno, la Fórmula E continuará en China Y la próxima carrera será ni más ni menos que el IPRIX de Sanja El IPRIX de Sanja que será el día 23 de marzo Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao